Estamos en TasiDermanía, un programa donde te enseñamos a hacer tus trofeos de caza en tu propia casa. Hola amigos, hoy vamos a restaurar nuestro animal de pecho. Le teníamos colgado en casa, le hemos descolgado y está la verdad que con bastante polvo y vamos a restaurarle. Vamos a ello. Nuestro corzo, vamos a limpiarle, a lavarle, a refrescarle, a restaurarle. No está muy deteriorado, pero sí que tiene mucho polvo, la cuerna está apagada, los ojos están apagados, la nariz está apagada y luego tiene mucho polvo. Lo que vamos a hacer es, con una aspiradora, lo primero es aspirar el polvo del animal. Ya le tenemos soplado, bien con un soplador o con una aspiradora, siempre a favor de pelo. Y ahora lo que hacemos es coger un bache con agua, agua normal, sin echar nada, una balleta, una balleta y vamos a darle, le vamos a pasar a favor, siempre a favor de pelo, agua con una balleta húmeda para quitarle el resto de polvo que me haya podido quedar. Le pasamos a todo el animal, también a la cuerna, no pasa nada. Y así el poco resto de polvo que haya quedado se limpia. Una vez pasado, le hemos dejado secar, le hemos humedecido con agua, ahora vamos a otra vez a limpiar la cuerna. Cera, Alex va muy bien, cera para el suelo, cera para el suelo va muy bien, le tapamos con un trapo, le tapamos la zona de la cabeza, donde podamos manchar. Y cera pura Alex, echamos un poco y con un pincel le vamos a dar toda la cuerna. Lo dejamos secar, si la cuerna está muy blanca, a lo mejor por el sol, podemos mezclar cera Alex con nogalina, lo mezclamos y conseguimos un color muy natural. Y le damos a la cuerna y bueno, pues lo dejamos secar. Vamos a restaurar los ojos, la nariz, la boca, concretamente este animal le habrá hecho un buen taxidermista y no está dañado, no tiene ninguna grieta, pero es posible que con los cambios de temperatura algunos animales tengan grietas. Lo que vamos a utilizar es una resina eposi, que lo venden en cualquier ferretería. Es una plastilina que tiene dos componentes, que lo amasas con las manos y la grieta la das. Lo dejas secar y luego con una pintura acrílica, que lo venden en una papelería o en cualquier sitio, del color bien marrón oscuro o bien negro, le intentas dar el tono y le pintas con mucho cuidado, sin manchar el pelo. Una vez que ya hemos terminado la nariz, pues lo que vamos a hacer es, ya está todo limpio, está todo terminado. Bueno, vamos a usar silicona que se le da a los salpicaderos de los coches y lo que hacemos es darle todo el animal entero a la nariz, a los ojos y al pelo. Le damos todo y fijaros cómo se queda y qué brillo tiene más natural. Ya le hemos abrillantado con esta silicona de coche. La verdad es que va muy bien porque te abrillanta mucho. Te deja el pelo muy limpio y encima te deja un olor muy agradable. Ahora lo que vamos a hacer es, con un spray antipolilla, le vamos a darle todo entero. Por la parte de atrás. Y ya tenemos nuestro trofeo limpio, cuidado, para todo el año, porque recordad que todos los años tenemos que hacer esto. O sea, el polvo atrae mucho a la polilla y que en tu casa tengas tu animal limpio, cuidado y desinfectado. Si está muy dañado, si tienes un animal muy dañado, lo mejor es llevarlo a un taxidermista, que él te lo va a hacer mejor. Pero cuando están así bastante bien, pues el mantenimiento es importante. Voy a llevarle a mi casa a colgarle.